Todo empieza en la crianza, ¿no? La crianza del cachorro, que es un cachorro, para recalcar, no es un humano. Ahí empieza todo, cada vez, está bueno tocar el tema, cada vez humanizamos más los perros, eso no está bueno, lo veo día a día, un apego increíble entre el dueño, que en realidad, no digo que esté mal el apego, porque está muy bueno, y son integrantes de la familia, hay que tratarlos como tal, la gente te demanda hoy en día una atención de alta calidad, justamente por eso, por el gran apego que hay, son integrantes de la familia. Pero eso no significa que los tengamos que tratar como humanos, la humanización, humanizarlos tanto, los afecta un montón, y les da patologías en el comportamiento futuro. Al terminar el plan vacunal, empezar a sociabilizar nuestra mascota, que vaya a jugar con el perro en la plaza, que juegue con el perro del vecino, que él se choque, que sea perro, digamos, ¿sí? No importa que el perro se caiga, se golpee, se doble la pata, que juegue, ¿sí? Porque cada vez veo eso, que no, que no lo quiero llevar a jugar porque el perro del vecino es un bruto. Que se haga, que se haga, ¿sí? Es súper importante. No solo que sociabilice con otros perros, porque ahí es donde se transfieren y aprenden de comportamiento canino, si no, no saben ni... Hoy veo perros que no se saben ni comportar frente a otros perros. Existen códigos, por supuesto, un montón de vocabulario entre perros. Así que es súper importante que sociabilice. Entonces, a futuro, si veo otro perro, no entra en pánico y lo quiere morder, sino que va a sociabilizar como un perro normal. Y con humanos también, por supuesto. Recordemos, bueno, la gente no sabe que los perros ven a los niños y a los ancianos como otra especie, ¿sí? No los reconocen enseguida como humanos. Tienen comportamientos diferentes. En el caso de las personas mayores, por ahí algo más lentas, con otra postura. En el caso de los niños, siempre también con otro tipo de movimiento, siempre con gritos agudos. Todo eso los puede perturbar y ahí se desencadenan los ataques.